Le quiero hacer una pregunta al público y a mi gran amiga. A ver, atención, ¿cómo se portan ustedes? El sonidista, ¿cómo se porta? ¿Se porta bien usted? Vos, mami, ¿te portás cómo? Mal me porto. ¿Cómo? ¿Te portás mal? Claro, ¿para qué me voy a portar bien? Si igual, ¿qué va a ser? ¿Tú crees que portándote mal puedes tener un poquito más de suerte? Y más vale, ¿o no? Si no, pregúntale a algunas gatas chocadas que deben andar por acá. ¿Cómo se portan las mujeres del Lunarejo? Mal, tienen que decir, chicas. ¿Se portan mal o bien? Mal, dicen. Esas son de las audaces las que se portan mal. Después de las 10 te llaman, dicen por teléfono. Si está tu marido, mejor decir que es una amiga. Bueno, volvemos a probar entonces. Atención, varones. Las mujeres las voy a dejar para Julia. Ah, vos querés bailar con ella, bueno. Atención, los varones. Bajate, Julia. ¿Cómo se portan los varones? ¿Y las mujeres? Mal. Esas son de las mías. Háganlo, hagan todos. No sirven los hombres. Te muestran los dientes. Ustedes pelelen las billeteras. Sáquenle el último billete. Después se busca la obra y le sacan igual. Aparte no se quede, dicen. ¿Seguimos, José, ya para el final? Sí. ¿Ya ahora para el final? Quiero decir, chao, Marcelo, no, bueno. Muchísimas gracias, gente. Vamos a cantar un solo tema y se vamos. Queden ahí, ya están los muchachos de Primavera. Jorge y su congo. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quiera, maestro. Voy a tocar mi guitarra Hasta que sangre en mis manos Quiero recordar esta noche A Jorge Vélez, mi hermano ¡El Sabucay para Jorge Vélez! ¡Arriba a todos! ¡Rico, rico, rico! ¡Ese lo baila toda la noche! ¡Arriba, muchachos! ¿Qué importancia que tengo? De no poder llorar He perdido a mi amigo A mi amigo del alma Jorge Belis, ¿dónde te has ido? Te quiero mucho, hermano mío Jorge Belis, no te vamos a olvidar Ahora estás en el cielo con tu hermana, con tu padre y tu mamá Jorge Belis, no te vamos a olvidar Te quiero mucho, hermano querido Jorge Belis, no te vas bien, te vivirás Yo cantaré tus canciones, buen amigo Te quiero mucho, hermano ¡A ver ese grito de Lunarecos! ¡Esa es la gente que se lo baila a todos! ¡Que ha comenzado desde muy temprano! ¡Listo! ¡Y siguen disfrutando! ¡Ahora el ritmo de Guaracha del Nuestro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Quiero mandar un saludo grande también para Luisito Saltocho! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! La grab various! ¡Gracias! 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 FEMAZ Música advertisers 3 Sino 2 2 2 2 3 Lloré, lloré frente a mis amigos, mi corazón yo te entregué Dice lo que fuera para que me quiera, qué tonto que vi, cómo te creí Engañas con otro sociedad cualquiera Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer No sé que un día me pedirás perdón Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer Yo sé que un día me pedirás perdón Eso sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos Esto sí, a no cansarse ¿Qué está pasando con mucho ritmo? ¡Muy buen hacha! ¡Vamos, Tordito Coronel! ¡El capo de tu salta! ¡Aguante, dice los amigos! ¡Y nos vamos, chicos! Esto ha sido el show del maestro José Ruiz ¡Aguante, dice los amigos! ¡Aguante, dice los amigos! ¡Aguante, dice los amigos!, ¡Aguante, dice los amigos! ¡Aguante, dice los amigos! A los amigos de los Gómez Después de los diez te voy a llamar Dame el mensaje si está tu marido Si no está tu marido te paso a buscar Para volarte al baile conmigo Si no te llevaré, te llevaré a un hotel Donde conmigo los dos estemos piel a piel Te contarás lo que hacías con él Para ver cuál de los dos te hacía sentir más mujer Si no te llevaré, te llevaré a un hotel Donde conmigo los dos estemos piel a piel Pero me contarás lo que hacías con él Para ver cuál de los dos te hacía sentir más mujer Para ver cuál de los dos te hacía sentir más mujer A ver si lo sabes Arriba, arriba, arriba Lo bailamos en que la noche A vos me dicen los amigos El niño se levantaba en el piso, su cuerpo sin vida En un charco de sangre con una escopeta Tiró del gatillo y su vida acabó A su padre lo ha visto quitarse la vida Él no pudo evitarlo, lo ha tomado en sus brazos Cinco de rodillas gritándole adiós Dios mío que hizo para que me diera tan grande castigo Él tenía veinte años, toda vida tenía por vivir Dijito querido sabe que te quiero, espérame en el cielo Tu madre y tus hermanos lloran sin consuelo, que grande el dolor He establecido que todos tenemos la vida prestada Yo marco un destino que tarde o temprano vamos a morir Que raro querido tu padre te quiere y te lleva en el alma Él nunca se olvida de aquella mañana que te vio padre Sí, lo bailamos todos Arriba, arriba, arriba Para vos, Carlitos Juárez Aguante nomás Esto es el show en vivo El maestro José Ruiz Que estaba en el piso su cuerpo sin vida En un charco de sangre con una escopeta tiró del gatillo y su vida acabó Su padre lo ha visto quitarse la vida Él no pudo evitarlo, lo ha tomado en sus brazos cinco de rodillas gritándole adiós Dios mío que hizo para que me diera tan grande castigo Él tenía veinte años, toda vida tenía por vivir Hijito querido sabe que te quiero, espérame en el cielo Tu madre y tus hermanos lloran sin consuelo, que grande el dolor He establecido que todos tenemos la vida prestada Yo marco un destino que tarde o temprano vamos a morir Que raro querido tu padre te quiere y te lleva en el alma Él nunca se olvida de aquella mañana que te vio padre Yo marco un destino que tarde o temprano vamos a morir Que raro querido tu padre te quiere y te lleva en el alma Él nunca se olvida de aquella mañana que te vio padre Él nunca se olvida de aquella mañana que te vio padre Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los cerveceros de la noche a ver? Vamos, chau, borrachitos, bienvenidos Vamos a bailarlo todos Cuántas cervezas tomé para olvidarte mi amor Yo no te puedo olvidar, te llevo en mi corazón Todas las noches tomé pensando que te olvidarías Pero cuándo más tomé, borracho que de más te quiero vivir Pero cuándo más tomé, borracho que de más te quiero vivir A ver si lo sabes Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Arriba, 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 arriba La voz vivida ¿Dónde están los borrachos de la noche, ché? Bailando Los que van a volver el lunes a la noche a ver que levanten la mano Cuántas cervezas tomé para olvidarte mi amor Yo no te puedo olvidar, te llevo en mi corazón Todas las noches tomé pensando que te olvidarías Pero cuándo más tomé, borracho que de más te quiero mi vida Pero cuándo más tomé, borracho que de más te quiero mi vida Dos Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Soy cervecero Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Soy cervecero Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero A ver, vamos Crepín Vamos a ver que ardiente esos timbares, maestro Ahí va Concurso, a ver Arreo Vamos, maestro, vamos Vamos, vamos A ver ese esa pucay Fuerza Rrrrr Rico Lo bailamos, lo bailamos, vamos Bien abrazadito Maestre Novas San Patear el Chango Vamos Ezequielto Cala Ahí va Vámonos chavos de cero Toque Maestro Toque Arriba, 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 arriba Qué bien que lo hacen los amigos, eh Aguante Lunarejo Nos vamos Nos vamos Eh, los chavos están tomando machado No se escucha nada, eh ¿Cuáles son los borrachos a la noche? Los que tienen dos mujeres que levanten la mano A ver, y hagan un grito bien fuerte Bien ahí, eh ¿Cómo están los amigos? Qué linda noche, chicos Compartiendo acá En el gran festival del Porcino En la zona de Lunarejo Con cuantos amigos Vamos a seguir compartiendo con más canciones Grandes éxitos del Maestro José Ruiz En la noche Cantemos, cantemos, cantemos todo Cantemos con alegría Cantemos y recordemos Pa' porque feliz como el que diga A ver si lo sabés Arriba, 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 arriba Cantemos y 포x Cantemos y Josu Cantemos y recordemos ¡Eh! ¡Sí! Bendicy! Es un amigo que nos fabrica las tortas Para aquí que delgado Su pez Sonido, papá Si me bujo Yo me encuentro con ella, con rayito quisiera morir, porque ella me daba la fuerza, y sin ella no puedo vivir. Y cuando ella lo besaba, y caminaba del brazo con él, y sentí que mi vida acababa, decidí con un niño y lloré. Y caminaba, mirabas del brazo con él, él la besaba, ese día como lloré, y tomaba, y tomaba, y trataba de olvidarla, cuando más borracho estoy, la recuerdo más, a esa mujer. A ver si lo bailamos todos, bien abrazados, esto se quiere, arriba, 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 porque seguimos bailando en la noche, con el show, el maestro José Ruiz, y su nuevo grupo. Ayer te vi, te vi con él, rompí con mis manos una copa de vino, no pude creer, porque lloré, 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 frente a mis amigos. Mi corazón, mi corazón, yo te entregué, hice lo que fuera para que me quiera, que todo lo que fui, como te creí, me engañas con otro, sos una cualquiera. Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, yo sé que un día me pedirás perdón. Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, yo sé que un día me pedirás perdón. ¡Vamos, maestro, vamos en la noche! ¡Porque siguen llegando los grandes éxitos del maestro José Ruiz! ¡Lo bailamos, lo bailamos todos! ¿Qué tiene el corazón del maestro Chica Sabar? ¡No sé qué tiene carnita! Arriba, arriba, bote video digital en la noche Mi corazón tiene una daga, atravesada se está muriendo Mi corazón está en agonía, desde aquel día que te has marchado Mi corazón no tiene remedio, solo tus manos podrán salvarlo Te pido mi amor, que tengas piedad, porque yo a ti te amo Te amo mi amor, te amo mi amor, solo tú puedes salvarlo Te amo mi amor, te amo mi amor, solo tú puedes salvarlo ¡Vamos bailarón! ¡Vamos Chango, levanten por madera nomás! Arriba A ver que reviente, que reviente y de noche ¡Eso! ¡Qué lindo que lo bailan, eh! ¡Ahí va! Aguantenlo más cerquitos Los que no se van a casar nunca que hagan un grito bien fuerte ¡A ver! Aguantenlo más cerquitos ¡A ver! ¡A ver! Los que hacen un sapu que hay bien fuerte A ver Los solteros que hagan palma, a ver He cansado de verte sufrir He cansado de ver llorar He cansado de verte como sufrir vida mía No quisiera morir mi amor De verte llorar Porque sé que si no, no te veré sufrir más Porque es muy triste sufrir en el mundo Quisiera la muerte y no verte llorar Con las noches te suelto mi vida Aunque sé que si no, no te voy a esperar ¡Qué rico! A ver, los silbidos, ché Se ha enloquecido, Mariano ¡Eso! ¡No cale, se quiere! ¡No cale, se quiere!